No se jubila de la vida y que este tipo de actividades que llevan a cabo los centros de jubilados y que, digamos, que apoya el PAMI, hace que unas personas no se sientan solas, que tenemos el mismo idioma, que nos sentimos acompañados, que tenemos cosas para hacer, como contaba hace poco Lidia, ¿no?, cuando estuvo acá. Así que, que ahora muestren todo lo que hicieron durante el año, es hermoso. Sí, la verdad que es una fiesta muy linda la que se va a realizar. ¿Sabes? Es la primera vez que la vamos a hacer desde la agencia. En realidad, los organizadores son los mismos centros de jubilados, lo único que, como bien planteaba de un principio, la agencia es tutora de estas actividades, coordina que todo salga bien, pero son los mismos afiliados de los centros de jubilados los que llevan adelante todos los eventos sociales de PAMI San Nicolás. Son ellos los protagonistas quienes lo disfrutan y quienes lo llevan adelante. Así que, la idea es esa, darle, empoderar al afiliado de los centros de jubilados. Exacto. Darle la participación necesaria dentro de lo que es la agencia San Nicolás. Y bueno, la verdad que va a ser una fiesta muy linda, está abierta a toda la comunidad, es libre y gratuita la entrada. Bien. Así que esperamos que todos puedan ir al teatro a disfrutar no solamente de un espacio hermoso que tiene nuestra ciudad, sino también de estas personas hermosas que son nuestros afiliados que van a mostrar sus destrezas en el baile, en la danza. Sí, todo lo que compartieron durante el año. Qué bueno, ¿eh? Ahora lo comparten para afuera, para los que no lo vieron durante todo el año. Está buenísimo eso. Exactamente, exactamente, para familiares y amigos que quieran ir acompañados a los jubilados. Y vecinos, y vecinos, ¿por qué no? Y vecinos.